¡Suscríbete al canal! Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi guía Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi guía Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor David, 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 David David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Allí estaré, 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 a la casa de Jehová iremos. Yo tengo un barco que va por Alta Mar, en ese barco Jesús es Capitán. Yo tengo un barco que va por Alta Mar, en ese barco Jesús es Capitán. Los marineros que en ese barco van, con almas redimidas por la eternidad. Los marineros que en ese barco van, con almas redimidas por la eternidad. Yo tengo un barco que va por Alta Mar, en ese barco Jesús es Capitán. Yo tengo un barco que va por Alta Mar, en ese barco Jesús es Capitán. Los marineros que en ese barco van, con almas redimidas por la eternidad. Los marineros que en ese barco van, con almas redimidas por la eternidad. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y acúdete el polvo de tus pies. Y deja esa maldición afuera, porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera. Porque el Señor te quiere bendecir de grande manera. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Y cada día quiero bendecir. Y cada día quiero bendecir de grande manera. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Y cada día quiero amarte más, y cada día Señor yo te quiero adorar. Y cada día quiero amarte más, y cada día Señor yo te quiero adorar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Paseate Nazareno, 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 paseate. A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvo.